Reportando es el Conejo, el presidente de Plaza de los Juniors. Mándanos un saludo a todos mis miembros, a todos los apoyadores. Quiero ver a ustedes un feliz Navidad y un feliz Nuevo Nuevo. 2023, estamos llegando a ser más grande y mejor que nunca. Mi amigo, metenle un poco a la línea. Somos la plaza de los juniors con mi WhatsApp. Seguimos subiendo de rango en todo USA. Adameo y el Conejo siempre abusan. De los beats y en los arrancones dos se asustan. Somos la plaza de los juniors con mi WhatsApp. Seguimos subiendo de rango en todo USA. Adameo y el Conejo siempre abusan. En los beats y compramos todo lo que nos gusta. Seguimos dándoles a todas las troconas de clapa. Acelerándoles a todos los bancos, mamita, depositándoles. Y a todos los tracks y hash dealers visitándoles. Con papel, moneda, en efectivo estoy pagándoles. Y motores que quemen alterándoles. Esperándoles que como es que llegue aquí pues chingándole. Somos la plaza de los juniors con mi WhatsApp. Seguimos subiendo de rango en todo USA. Adameo y el Conejo siempre abusan. De los beats y en los arrancones dos se asustan. Somos la plaza de los juniors con mi WhatsApp. Seguimos subiendo de rango en todo USA. Adameo y el Conejo siempre abusan. En los beats y compramos todo lo que nos gusta. Desde el lado de Milwaukee somos de los más notorios. Driving around, marcando territorio. The cars and the tracks, repletos de accesorios. The ticket on the clasp. Papo es obligatorio. Pa' llegar aquí arriba hay que pagar la tarifa. Y dejarlos bien goleados como Messi en la FIFA. Representando desde Madison a Califas. Aquí se paga en cash. Pa' ganar en la rifa. We always happy, mommy. It's the East Merry Christmas. Twenty twenty three cerramos haciendo rimas. Pa' 2023 que papá Dios nos bendiga. Para que a nuestros hijos la maldad no lo siga. Music, cars and tracks pa' evitar el estrés. Running, running, Milwaukee represent. Cada vez son más miembros because we are the best. A todos ellos les dedico paisa la versión 3. También les agradezco porque es por ellos que hasta aquí yo llegué. Y hoy soy el presidente. Somos la plaza de los juniors con mi WhatsApp. Seguimos subiendo de rango en todo usa. Adame hoy y el conejo siempre abusan. De los beats y en los arrancon estos se asustan. Somos la plaza de los juniors con mi WhatsApp. Seguimos subiendo de rango en todo usa. Adame hoy y el conejo siempre abusan. Adame hoy y el conejo siempre abusan. De los beats y en los beats y en los beats y en los beats y compramos todo lo que nos gusta.